Música Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle, ranquiti canking can Y que fue, no hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle, ranquiti canking can Y que fue, no hiciste nada, con tantas Música Y si quiere la liga la mata, mi aña te metí que la mata, mame Que se paquete, 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 si a ti te ganas pa la ñata Buque mal por, la pipa se trancó, parece que le falta aceite, ese motor Y que fue, y que fue, Luis Imena, con tanta llapa, pa' hacerle, rancuti, can, can, can Y que fue, y que fue, Luis Imena, con tanta llapa, pa' hacerle, rancuti, can, can, can BAMBOO que la otra vez, que era la dura, la perra, la monta, pero una movie de TNT. Y el loco, happy, pensando que tú eres la fin, el fuck con tu sustento está aquí, al final te volviste nada. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con la callaba, pa' hacerle, ranciti canqui cango. ¿Y qué fue? No hiciste nada, con la callaba, pa' hacerle, ranciti canqui cango. ¡Gracias! ¡Gracias!